Cómo sustituir un cabezal de impresión en las impresoras todo en uno HP OfficeJet Pro serie 9110, 9110e, 9120, 9120e, 9130 y 9130e. Para sustituir un cabezal de impresión dañado o que no funciona por un nuevo cabezal de impresión HP original, siga estos pasos. Paso 1. Retire el cabezal de impresión antiguo. Encienda la impresora. Abra la puerta frontal. Levante la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplazará hacia el centro de la impresora. Espere hasta que el carro se detenga antes de continuar. Levante el pestillo del carro para desbloquear el cabezal de impresión. Sin retirar los cartuchos, sujete el cabezal de impresión por los lados. Levántelo y tire de él hacia usted. Para evitar manchas de tinta, no toque la parte inferior del cabezal de impresión. Coloque el cabezal de impresión boca arriba en una hoja de papel y déjelo a un lado. Paso 2. Instale el cabezal nuevo. Saque el cabezal de impresión y los cartuchos de configuración nuevos del embalaje. Y luego, deje los cartuchos a un lado. Nota. No toque los contactos eléctricos ni los inyectores. Si toca estas zonas, podría provocar fallos eléctricos o problemas de calidad de impresión. Sujete el cabezal por los lados con los contactos eléctricos hacia la parte posterior de la impresora. E inserte el cabezal de impresión en el carro. Baje con cuidado el pestillo del carro hasta que encaje en su lugar. Paso 3. Inserte los cartuchos de configuración. Asegúrese de que haya papel normal en la bandeja de entrada. Con cuidado, inserte el cartucho de configuración en su ranura y luego empuje el cartucho hacia adelante hasta que encaje en su sitio. Repita estos pasos con los otros cartuchos de configuración. Asegúrese de que todos los cartuchos estén totalmente insertados y ninguno quede más salido que el resto. Si algún cartucho sobresale, empújelo hasta que encaje en su sitio. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos. Cierre la puerta frontal. La impresora comenzará el proceso de inicialización. Es normal que la impresora haga ruidos durante este proceso. Una vez completado el proceso, la impresora imprimirá una página de alineación. Para las series 9110 y 9130, la alineación ya se habría completado. Para las impresoras de la serie 9120, necesita escanear la página de alineación para completar el proceso. Para ello, abra la tapa del escáner. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en el cristal del escáner y luego alinee la página en la esquina indicada. Cierre la tapa del escáner y luego seleccione Escanear. La impresora escaneará la página de alineación y aparecerá un mensaje de alineación correcta en el panel de control. Paso 4. Devuelva las piezas antiguas a HP. Si recibió un embalaje de devolución con su kit de sustitución del cabezal de impresión, devuelva las piezas defectuosas a HP para su análisis. Si no recibió embalaje de devolución, recicle el cabezal de impresión y los cartuchos. Para ello, vaya a hp.com barra Recycle para obtener más información. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de Soporte HP.